¿Qué es la esfera? ¿Cómo una circunferencia? Esa circunferencia se encarga de dividir lo que es todo el cuerpo en relación a lo que es el fondo. ¿De acuerdo? Es simplemente una línea de contorno. ¿De acuerdo? Es una línea de contorno que divide lo que es el cuerpo macizo de lo que va a ser el fondo. Y nosotros vamos a estudiar lo que sería la sección que produce este plano proyectante al vertical. Pero vamos a verlo en un primer momento por unos planos que son más sencillos de entender. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno de los planos que podemos ver será este. Yo voy a hacer un plano que sea paralelo al plano de proyección horizontal, representado con la traza P'. Nos damos cuenta que secciona a esa línea de contorno, a ese arco de contorno en estos puntos, en este punto que voy a llamar 1' y en este otro punto que voy a llamar 2'. ¿De acuerdo? Resulta que toda esta línea de contorno se observa en el plano de proyección horizontal de esta manera. Por el centro de lo que es la circunferencia hago pasar esta línea de ecuador. ¿Vale? Resulta que toda esta línea de ecuador sería toda la línea de contorno que hay desde toda la línea de contorno que tenemos aquí. Tenemos que ver lo siguiente. Este plano, sobre lo que va a ser toda esta recta, encontramos el punto 1 y el punto 2 exactamente en este lugar. Punto 1, proyección horizontal. En el ecuador que tenemos, que aquí no es ni más ni menos que lo que es toda la línea de contorno. ¿De acuerdo? El punto 2'. Bajamos y aquí tenemos el punto 2, proyección horizontal. ¿Vale? La mitad entre el punto 1' y 2' corresponde a lo que va a ser el punto medio de una circunferencia. Es decir, si nosotros a una esfera le hacemos una sección con un plano, el resultado, la sección en sí, va a ser una circunferencia. Centro con el compás en el centro, entre el punto 1 y el punto 2, ya que este punto que tenemos aquí, que podría llamarse O', lo bajo. Y directamente aquí tendríamos la posición horizontal de ese centro de la circunferencia. Y con distancia hasta 1 o hasta 2 hago esa circunferencia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la circunferencia. Y para que quede aún más claro todavía, lo que puedo hacer es hacer un rayado de esa sección. Esta es la sección que se produce. ¿De acuerdo? Podemos estudiar también la sección vista de la siguiente manera. Ya no con un plano tan sencillo como ese, sino con un plano un poquito más complicado como puede ser un plano proyectante. Tenemos la proyección vertical de esa esfera representada con esta circunferencia y en la proyección horizontal, compartiendo el mismo centro y el mismo radio, realizo otra circunferencia para representar las proyecciones horizontales de dicha esfera. ¿De acuerdo? Pues bien, puedo hacer unos ejes que me ayuden a poder tener las representaciones adecuadas. Y ahora voy a hacer el siguiente plano. Un plano que va a ser proyectante al, por ejemplo, horizontal. Y que pase por el centro de mi proyección horizontal de la esfera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el plano Q, este punto uno de la dirección del vértice, será Q'. Pues bien, resulta que al pasar por el centro, este plano proyectante, al pasar por el centro de lo que es la proyección horizontal de la esfera, nos garantiza que va a seccionar a la esfera en dos mitades exactamente iguales. Eso no pasaba aquí. Aquí tenemos lo que sería el casco superior desprendido de lo que es todo el resto de la esfera. Pero en este caso se divide en dos mitades exactamente iguales. ¿Eso qué significa? Pues que el punto uno y el punto dos, que me van a ayudar a empezar a hacer el origen de mi sección, van a estar aquí, en la línea de contorno, y aquí también, en esta línea de contorno. Hasta aquí es igual que este caso. ¿De acuerdo? Pero, pero, si yo esta recta decido llevármela sobre lo que es la recta de ecuador que yo tengo aquí, resulta que el punto dos lo tendremos en este lugar como dos prima y el punto uno en este otro lugar como uno prima. Aquí lo tengo. Ahora bien, eso sí, al pasar por el centro resulta que este punto medio divide lo que va a ser la sección, estos puntos que yo voy a encontrar aquí, como puede ser el punto tres y el punto cuatro, tres por delante, o el tres, simplemente lo que sería el tres por la parte de arriba como tres prima y el punto cuatro como cuatro prima. Al pasar por el centro, yo lo sitúo directamente en la zona más baja y la zona más alta, respectivamente. ¿Vale? Así que, la sección quedaría de la siguiente manera. Desde uno prima hasta tres prima, ¿de acuerdo? Desde uno prima hasta cuatro prima. Y la circunferencia, al ser opaca en sí, desde el tres hasta el dos, a partir de esta recta, yo no vería, serían partes ocultas. Desde el tres prima y cuatro prima, que eso forman parte de lo que sería ya la línea de contorno, de la línea de contorno hacia el punto dos que está oculto, si nosotros miramos desde aquí, el punto dos estaría por la parte de atrás de la esfera oculto. Resulta que todo esto quedaría oculto. ¿De acuerdo? Esto que yo acabo de hacer aquí sería la sección de esa esfera. Pues bien, resulta que este ejercicio no tiene como única particularidad, o sea, no tiene como única diferencia respecto de este que el plano proyectante sea un plano proyectante al vertical en vez del horizontal. Como veis, la traza vertical, en este caso, no pasa por el centro. Eso significa que el ejercicio se complica algo más. ¿Vale? Se complica algo más. Vamos a ver cómo se podría hacer en este caso. Bien, en primer lugar, yo voy a empezar con los puntos que tengo definidos sobre la línea de contorno. El punto uno prima y el punto dos prima. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir que esta línea de contorno se observa en la proyección horizontal como esta recta que tengo aquí, que pasa por el centro. ¿De acuerdo? De esa manera. Dividiendo lo que es la circunferencia en dos mitades. Es un diámetro horizontal, un diámetro paralelo a la línea de tierra. ¿Vale? Pues bien. En este caso, el punto uno estaría sobre esa recta en este lugar. Uno. Eso sí, por debajo, por la parte inferior de la esfera que quedaría oculta. ¿De acuerdo? El punto dos prima, sin embargo, va a quedar listo. Porque está en la parte superior de esa esfera, en la mitad superior. Como dos prima. ¿Vale? Pues bien. ¿Produce también esta sección una circunferencia? Claro que sí. Lo que pasa es que va a salir deformada, en forma de elipse, en la figura que yo tengo aquí abajo. Pues vamos a ver lo siguiente. Mira. Si yo, de la misma manera que esta circunferencia, la proyección horizontal, corresponde a lo que es este diámetro paralelo a la línea de tierra. ¿Vale? Resulta que esta circunferencia que tengo aquí, ¿de acuerdo? Sería otra circunferencia, otro diámetro paralelo a la línea de tierra desde lo que sería el centro que tengo de mi circunferencia, o prima. Resulta que aquí se establecen también otros puntos de corte, como puede ser el punto tres prima y el cuatro prima. Entonces, uno por delante de la esfera y otro por detrás, ¿de acuerdo? Eso se va a ver perfectamente aquí en las proyecciones horizontales. En qué lugar, si he dicho que esta recta se corresponde en su proyección horizontal a lo que es la circunferencia de contorno de la esfera, resulta que el punto tres prima estará aquí, como proyección horizontal tres. Y el punto cuatro prima representa su proyección horizontal en este lugar, ¿de acuerdo? Yo sé que mi circunferencia, mi sección, debe de pasar por el punto tres y el punto cuatro, al igual que por el punto uno y por el punto dos. Resulta que cuatro puntos para definir esa sección son demasiado pocos. En este caso, sí me he tomado la libertad de hacerlo, ya que el ejercicio en cuestión es este, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo hallar yo otros puntos de referencia? Pues voy a usar los conocimientos que he aplicado en el primer caso, más sencillo de todos. Un plano que sea paralelo a uno de los primeros proyecciones, seccionando a una esfera, por donde sea. Pues bien, en el lugar donde queda el ejercicio con menor cantidad de puntos, puede ser entre lo que es tres prima, cuatro prima y el punto dos prima. Es decir, todo este espacio, pues mira, yo hago ahora una recta auxiliar, que es en realidad un plano auxiliar a la altura que yo quiera, es así, paralelo a la línea de tierra, siendo el plano auxiliar M', plano paralelo al plano proyección horizontal, definiendo, definiendo, en este caso, un puntito que puede ser el punto M' y el punto N'. Resulta que voy a aplicar los mismos conocimientos que aquí, es decir, M' y N', sus proyecciones horizontales van a estar situadas sobre la recta. Bueno, esta circunferencia de contorno me describe entonces, teniendo el 5' y 6' en la traza vertical P' en el mismo punto de corte con M', punto 5' y 6'. Lo tengo entonces sobre la circunferencia que hice de sección en el punto 5' y punto 6'. Entonces, ya he añadido otra pareja de puntos para poder hacer la sección, ¿de acuerdo? Entonces, significa que salgo del punto 2', el punto superior, ¿de acuerdo? Todo esto va a ser visto hacia el punto 5', ¿de acuerdo? Y también desde el punto 2' hacia, o sea, perdón, desde el punto 2', en este caso, hasta el punto 6', ¿vale? Pues bien, ahora del 6' al 3', voy a ir haciendo lo que va a ser ya la curva, ¿de acuerdo? Del 5' al 4' también, y atención porque 4' y 3' son puntos que están en una línea de contorno, por lo tanto, ya van a ser puntos donde se van a cambiar las vistas de vistas a ocultas. Del 4' al 1', que es un punto inferior, por supuesto que será todo oculto, ¿de acuerdo? Desde el 1' hasta aquí, y desde lo que es el punto 1' al punto 3' también oculto, ¿vale? Y así es como saldría la sección que yo debo de tener como resultado de mi ejercicio, ¿de acuerdo? Se puede rayar o haciendo un abatimiento hacia la izquierda o bien hacia la derecha, poder hallarla en verdadera magnitud, ¿vale? Podemos hallarlo en verdadera magnitud en un momento, pero esto ya sería algo aparte. Si no me piden la verdadera magnitud de la sección, es una circunferencia, vamos a demostrarla de la siguiente manera. Centro de giro, este punto puede ser punto de giro, centro de giro, punto E', ¿de acuerdo? Eje de giro coincide con la traza horizontal P, ¿vale? Pues bien, centro de giro en E' hasta 1' y hago un arco hasta que el punto 1' queda girado o abatido, de tal manera que se quede integrado sobre la línea de tierra, ¿de acuerdo? Voy a integrar lo que es todos los puntos contenidos en T' sobre la línea de tierra, empezando por el punto 1'. Aquí tengo el punto 1' girado, ¿de acuerdo? El punto 1, ya sé yo, que conserva la misma distancia o alejamiento desde el punto 1. Aquí tenemos lo que sería el punto 1, selección horizontal, girado. Con el punto 3 y el punto 4, exactamente lo mismo. E' hasta 3', 4', y hago un arco para batir, para girar los puntos de tal manera que queden integrados sobre la línea de tierra, como 3' y 4' girado, ¿vale? Entonces, bajo y resulta que desde 4 conservo la misma distancia o alejamiento, aquí tendré el punto 4 girado y abajo, a la altura del punto 3, es decir, a la distancia a la que está el punto 3, llevo esa misma distancia y aquí tendré el punto 3 girado, ¿vale? Así puedo hacer sucesivamente también con el punto 5', 6', 2', pero ¿qué pasa? Si nosotros sabemos perfectamente que el resultado será una circunferencia, esa sección se llama circunferencia, voy a llevarme lo que es la mediatriz entre el segmento 1' y 2'. ¿De acuerdo? Hay o la mediatriz entre 1' y 2'. Vamos a expresarlo con el punto, por ejemplo, punto Q. 1' y 2'. Hay o la mediatriz, puede ser, por ejemplo, este punto, punto Q'. ¿Vale? Punto Q, ¿dónde va a estar? Aquí. Punto Q estará aquí. Pues bien, lo que voy a hacer es yo centrar en E' con distancia hasta Q' y llevarme ese centro de mi segmento 1' y 2' sobre la línea de tierra. Aquí está el punto Q. Pues bien, Q' batido, Q' girado, pues bien, desde Q, trazando una recta paralela a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Llevando simplemente lo que es la distancia, que sea constante, aquí sitúo lo que va a ser el punto Q, posición horizontal, girado. Eso significa que Q' es el centro de mi circunferencia y con distancia, centrando en Q, con distancia hasta 1 o hasta 3, lo mismo es, desde 1 hasta 4, lo mismo es, yo puedo hacer esta circunferencia, que es sensiblemente más pequeña que la definida por las coyecciones de la esfera, ¿de acuerdo? Para definir el resultado, que será el siguiente. Toda esta circunferencia amarilla que yo estoy realizando ahora sería la circunferencia, o mejor dicho, la sección en verdadera magnitud del plano P a la esfera dada, sensiblemente menor que lo que va a ser la línea de contorno establecida como proyección horizontal de la esfera, ¿de acuerdo? Y ese sería el resultado en el caso de que me pidieran, es decir, esta naranja era la sección y la amarilla sería la verdadera magnitud de la sección. A ver que ya he integrado todo esto. ¿Me he ahorrado hacer el 5', 6', 2', ¿por qué? Pues porque sé yo que teniendo el centro, ¿de acuerdo? El centro, que lo acabé de hallar, estando justo en la mediatría entre 1' y 2', con distancia a cualquiera de los puntos que ya había batido, el punto 1, punto 4, punto 3, pues ya con ese radio se acaba toda la circunferencia y de esa manera pues terminaban los ejercicios.